Hola, somos Marta y Víctor. Somos los fundadores de QuietWorks, un co-working para gente introvertida. Hemos creado un espacio donde por fin las personas con necesidades especiales pueden compartir un entorno seguro. Antes de utilizar Conto, éramos personas diferentes. ¡Oiga! Nuestras tarjetas de empresa se bloqueaban sin motivo y para que nos atendieran teníamos que llamar por teléfono. Como en los 2000. Si querías abrirte otra cuenta, tenías que ir a una sucursal. Perdón, perdón, perdón. Firmar 14 documentos... Y las comisiones, te hacían pagar comisiones por todo. Yo una vez, en una sucursal, me perdieron el turno y tuve que esperar 6 horas. Gracias a Conto, ahora podemos utilizar nuestras tarjetas y cuentas de forma más fácil y sin tener que desplazarnos. Yo hace 4 días que no hablo con nadie. ¿Que quieres tener varias tarjetas o varias cuentas para separar tus gastos? Hecho. ¿Que quieres invitar a más usuarios? Hecho. ¿Quieres hacer transferencias inmediatas? Fácil. Adjuntas la factura y se rellenan los datos automáticamente. ¿Que quieres subir tus gastos con una foto? Al pagar, recibes una notificación en el móvil y se adjuntan solos. ¿Quieres tener información sobre tu tesorería y tu flujo de caja? Sin problema. ¿Quieres superar tu ansiedad social? Bueno, no. Eso no puedes. No, eso Conto no te lo hace. Pero si lo necesitas, puedes crear facturas, gestionar proveedores, pedir financiación, dar acceso a tu contable o integrar con otro software. Y si tienes cualquier problema, te atienden al momento por teléfono. O por chat, mucho mejor. Vamos, ¿qué Conto es la cuenta de empresa más rápida y más fácil de utilizar? Y sin tener que hablar con nadie. Víctor, software no está difícil. Software. Diso. Software. 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 Software.